Reiteramos el mismo llamado de las autoridades de salud a que se vacunen si es que no lo han hecho aún. Pasamos a otra materia, la entrevista del día de hoy, pero me gustaría presentar de manera inmediata al profesor Tudela. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas noches. Hola, Carlos. Buenas noches. ¿Y por qué está acá el profesor Tudela con nosotros? Porque nos va a hablar de una materia bastante importante, el profesor Alejandro Tudela, que tiene obviamente relación con una encuesta al alumnado, pero partamos primero con lo importante, la huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? O sea, obviamente uno está familiarizado con el término, quizás lo ha escuchado un poco en los medios de comunicación, pero ¿qué es lo que busca medir en lo concreto, profesor? A ver, la huella de carbono básicamente busca medir la emisión de dióxido de carbono equivalente por una institución, buscando primero generar un diagnóstico para más adelante definir acciones tal que en el mediano-largo plazo es lo que es mitigar, compensar o eliminar la emisión. ¿Ahora por qué? Básicamente por el efecto de gases de efecto invernadero y el cambio climático. Mientras más huella de carbono, más nocivo para el medio ambiente. Así es. Y para las comunidades, que es una cosa relevante. Y con esa introducción pasamos ahora a lo que se está trabajando en la Universidad de Concepción en materia de detección y cómo mitigar un poco esta huella de carbono. Profesor, ¿en qué manera se está abordando? Tengo entendido que es una encuesta para el mismo alumnado de la Universidad de Concepción. A ver, primero, esto se hace en el marco del plan estratégico institucional. Hay un lineamiento estratégico que es que la universidad es una institución sustentable en el largo plazo. Y eso implica que hay un diagnóstico de base para tomar acciones, como dije recién. Lo que tenemos que hacer nosotros en este periodo es varias acciones. Una tiene que ver con medir cuántos gases emite la institución como tal, ya sea por calefacción, por consumo de energía eléctrica, por uso de vehículos y otras actividades. Pero también tenemos que saber cuántos gases se emiten a nivel equivalente en la forma en que llegamos a la universidad. Y ahí, no solamente los estudiantes, también los trabajadores y trabajadoras. Entonces, hace unas semanas atrás, en comunión con la Dirección de Desarrollo Estratégico, se envió una encuesta a un terzo de la comunidad en los tres campus, pidiendo responder una encuesta respecto a lo que pasó el año pasado. Es una encuesta en retrospectiva, donde les pedimos básicamente que nos digan usted cuántos días de la semana viajó a la universidad el año pasado, en promedio, cuántos meses en el año estuvo viajando, en qué viajó. Y ahí hay una tabla un poquito quizás, no de fácil lectura, pero esencialmente, si usted caminó el 100% de lo que hizo en caminata, si usó automóvil, qué porcentaje fue en automóvil cuando encaminó. Y lo importante es que con esa información, a través de algunos factores de conversión, uno puede estimar el total de dióxido de carbono que emitimos el año pasado en nuestros viajes, por una parte, y eso se agrega con lo que se emitió directamente mediante consumo de combustibles fósiles y energía eléctrica. Bueno, sin duda, bastantes datos duros en ese sentido, profesor, pero al mismo tiempo, esta captación de estos datos, ¿cómo se traducen esto? Porque también forma parte de la dirección estratégica, ¿cómo se traducen en políticas que se estarían aplicando próximamente en la Universidad de Concepción, en la comunidad en general? Esta es la segunda medición, hicimos una el 2022, así que si a alguien le toca responder la encuesta, se agradece que lo haga. Que lo haga. Mira, básicamente, en el diagnóstico, lo que tenemos que identificar es de dónde emitimos mayormente lo que hace el efecto invernadero. Y eso depende del campus. Al menos la medición 2022 muestra que el comportamiento es muy distinto en Concepción, Los Ángeles y Chillán. Ahora, identificados las fuentes principales de emisión, tenemos que avanzar hacia cómo mitigarlas. Y eso implica hacer gestiones con la dirección de servicios, con alguna otra dirección de la universidad, por ejemplo, pensando en eficiencia energética, en reemplazar eventualmente vehículos de uso de combustibles fósiles con otros con energía eléctrica, probablemente, u otra fuente energética, que sea menos contaminante. Es un tema que va a cambiar de unidad a unidad. Ahora, particularmente, lo que es el cómo llegamos a los campus, que es lo que pretende o busca medidas de encuesta, es relevante que hay muchas acciones que no dependen de la universidad. Tenemos que hacer alianzas estratégicas con el Ministerio de Transporte, con la Seremia en particular, porque necesitamos, un transporte público de calidad, necesitamos veredas de buen estándar y también ciclovías, porque es la única forma de lograr que nuestra comunidad, en este campus y Chillán, en Los Ángeles, efectivamente, también el cómo se trasladan, porque es una fuente de gases de efecto invernadero. Bueno, en ese sentido, también, si se busca diversificar la oferta de transporte público, mejorar la ciclovía, tener ciclovía, mejorar las veredas, esto al final, claro, uno utiliza la referencia de la misma Universidad de Concepción, pero esto repercute al final del día con el transporte, con la conectividad en general para todos los investigadores. Sí, como se habló en este canal unas semanas atrás, ciertamente, en la medida que uno mejor transporte público, lo que logra, por una parte, es más inclusión de las comunidades, pero también tiene este efecto acerca de emisión de gases, tiene un efecto también de mejor uso eficiente de un espacio que ha reducido, que es el espacio urbano, ¿no? Así que tiene un montón de derivadas favorables, y eso es lo que queremos apuntar. Ahora, como decía recién, no es un tema solo universitario, tenemos que reforzarnos con otras entidades públicas, y también privadas, para lograr que nuestra huella, al menos en esa dimensión, que es movilidad, sea la menor posible. Por último, pero no menos importante, profesor, ¿cómo sé si esto, yo soy de la comunidad UDEC, me va a llegar esta encuesta en formato de correo, cómo funciona, y también, complementándose eso, ¿cuáles son las proyecciones a futuro? ¿Qué es lo que viene después? A ver, con acuerdo con la DDE, la Dirección de Desarrollo Estatrágico, este jueves es el último día en que alguien pueda responder la encuesta, así que yo les pido a la comunidad UDEC que revisen sus correos, el spam particularmente, puede que esté allí, a los estudiantes, que a veces son un poco remolones en esta historia, que la respondan, es muy breve, muy sencilla, salvo el porcentaje este de viaje en diferentes modos. Ahora lo que viene como paso siguiente es obtener la información, consolidarla con la información acerca de emisión de gases directamente, vía uso de combustible y electricidad, y tener un segundo informe. Y con estos dos documentos, dos cortes temporales, la idea es con servicios y otras unidades, establecer un plan de acciones para avanzar hacia la mitigación. Tenemos que llegar a un compromiso también como institución, un horizonte de cuándo nos comprometemos a compensar, anular o mitigar la huella. Bueno, sin duda, bastante importante, ya escuchó el mensaje, actualice su correo, verifique la carpeta de spam, ojalá todos los datos son importantes para poder desarrollar el link. En Instagram está la información también, así que aquella gente que es Instagram Lava lo puede buscar ahí. Excelente. ¿En qué Instagram para ser preciso usuario? Su totalidad UDEC. Pero busquen ahí fácil, es muy sencillo. Perfecto. Muchas gracias, profesor Tudela, por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Y ya lo sabe, actualice su correo. Nosotros seguimos hablando.